Bueno, amigos, aquí seguimos con estos bonitos sellos de Por la Patria, de la época de Franco. Bueno, estos los tengo apartados. Yo ya os enseñé alguno como estos. Pero estos los tenía apartados por el tema del matasello, que me llamó la atención. Que tiene, por ejemplo, este tiene las flechas, el yugo y las flechas, ¿eh? Bien, ya veis, es un sello local. Y este, por ejemplo, el matasello Saludo a Franco. Trae Saludo a Franco. Y luego trae aquí Año Triunfal. Bonitos sellos, ya os conozco. Deben ser de los años 40, 40, 50, de la época de Franco. Bueno, ya veis, la bandera sobresale esta raya y, sin embargo, aquí no. Pequeño error, supongo que no tendrá importancia, habrá muchos así. Pero bueno, lo que más me llamó la atención es el tema este del matasello. Bueno, yo ya os conté que yo gusto mucho de los matasellos, ¿eh? Sé que tienen menos valor, pero bueno, a mí me gusta más porque te cuentan algo. Por ejemplo, este te cuenta, pues bueno, del yugo y las flechas de Franco. Y aquí pues te saludan a Franco. Saludo a Franco. Luego aquí trae Año Triunfal. Bueno, amigos, ahí vos lo voy a dejar, bonitos sellos de Franco. De la época de los 40, 50. Venga, vamos a ir a por más, amigos. Gracias. 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 Gracias.